Por si no salgo de esta, hay algo que debo contarte. Este chiste me lo contó tu abuelo, y a él tu bisabuelo, que lo conoce por tu tatarabuelo. Pero, deberás pasárselo a tu hija, hijo, o hijastro. Sí, papá, claro. Había una vez... No, papá, por favor. Ah, sí, perdón, te contaba. Había una vez... Truz. Viejo, muy bueno, no sé, no me lo voy a olvidar nunca. Nunca en mi vida. ¿Cómo había una vez? ¿Ya se extinguieron los avestruces?